Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Les cuento que hoy les tengo una deliciosa, pero muy deliciosa receta. Alitas de pollo en salsa de maracuyá. Miren estas delicias de alitas que vamos a hacer acá en sencillo y con sabor. Aceite, pimienta, paprika, sal, ajo y especias. Y por supuesto las protagonistas que son las alitas. Para la salsa de maracuyá necesitamos 3 o 4 más o menos maracuyá, 7 cucharadas de azúcar y unas 4 o 5 cucharadas de vinagre blanco. Bueno mis amores, vamos a partir las alitas. Miren que las alas están enteras, las vamos a partir en 3 pedazos. Las partimos por donde estén las coyunturas. Tienen que partirlas así para que le queden las colombinitas, miren. Y luego esta. Se parten. No vayan a ser como yo cuando estaba partiendo pollo que no sabía. Estaba yo chica, me pusieron a partir un pollo y hice una masacre con ese pollo. Entonces la parten así. Este cuchillo no me ayuda de a mucho tampoco, pero no importa, vamos a darle. Bueno para la preparación de estas alitas mis amores ya me he lavado previamente las manos porque ustedes saben que ante todo el aseo en la cocina, la manipulación de alimentos es muy importante, ténganlo en cuenta. Vamos a agregarle sal a su gusto. Le agregamos paprika a su gusto también le echamos especias me encantan las especias, miren son muy deliciosas, le dan un sabor ajo en polvo vamos a echarle este y pimienta vamos a revolver bien las alitas y las vamos a dejar una o dos horas que cojan el gusto de los condimentos y las especias que le he echado Bueno mis amores, miren, yo tenía unas preparadas previamente, las dejé dos horas que se marinaran, ahora las voy a freír Mientras yo preparaba las alitas puse a calentar el aceite en fuego alto y las echo a freír vamos a freír hasta que las alitas se doren por un lado, luego las volteamos bien tiene que ser con una pinza para que con un tenedor largo para que no se vayan a hacer mal las dejamos que se doren Bueno mis amores, vamos a hacer la salsa de maracuyá vamos a medio licuar la maracuyá la maracuyá no se licua totalmente sino solamente medio, medio miren esta es la maracuyá, no se como la llamarán en su país escríbanme y coméntenme como la llaman en su país bueno, vamos a licuar la maracuyá ya he echado en la licuadora cuatro más o menos maracuyá grandes la licuamos no mucho no mucho, no se le agrega agua para poder después para poder después cernirla miren mis amores así debe quedar no le echen agua no le agreguen absolutamente nada de líquido debe quedar así a medio licuar para ahora pasarla por el cernidor bueno mis amores vamos a cernir el líquido de la maracuyá y a separarlo lo hacemos así en un colador miren vamos logrando el líquido que necesitamos para hacer la salsa bueno mis amores miren tengo acá la sartén y la salsa miren como queda la salsa de deliciosa vamos a cocinarla a fuego lento bien lento le vamos a agregar azúcar unas seis siete cucharadas seis dos tres cuatro cinco seis y siete cucharadas de azúcar revolvemos y dejamos hervir ahora le agregamos cuatro cucharadas de vinagre vinagre blanco una dos tres y cuatro cuando la salsa vaya reduciendo ustedes le van probando si la quieren más dulce le echan otro poquito de dulce si la quieren un poquito más acidita le echan otro poquito de vinagre dejamos que se espesen y ya les digo cuál es el punto en el que va a quedar bueno mis amores miren ya la salsa está lista miren cómo quedó miren ese es el punto en el que debe estar la salsa cuando ustedes vean que se forma un hilito ese está le van le van probando el azúcar le van probando el acidito si la quieren más dulcecita pues le echan un poquito más de azúcar si la quieren más acidita le echan más vinagre yo a esta le agregué dos cucharadas más de azúcar porque me pareció que estaba muy simple y una más de vinagre bueno mis amores miren así deben quedar las alitas bien crocanticas bien sabrosas miren que por todos los lados están súper 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 fritas miren qué delicia crocante bien sabrosas esta es la consistencia que deben tener bueno mis amores miren ya están las alitas fritas vamos a revolverlas con la salsa tan espectacular que hemos preparado las echamos en un bol para que la salsa se integre con las alitas y sean súper súper deliciosas ahora le echamos la salsa le agregamos la salsa miren qué delicia miren cómo debe quedar la salsa si ven el color tan espectacular que tiene ustedes le van agregando al gusto y las revuelven para que todas cojan el sabor a la maracuyá bueno mis amores miren cómo ha quedado han quedado estas deliciosas alitas les cuento que literalmente se van a chupar los dedos eso sí se los garantizo miren qué delicia de alitas ustedes lo pueden acompañar con lo que quieran si quieren agregarle más salsa le pueden agregar miren estos muslitos qué delicia ya es suficiente así lo voy a acompañar con un delicioso puré de papa si desean agregarle más salsa le pueden agregar si quieren echarle meter el muslito la lita lo que sea en la salsa pues pueden hacerlo es deliciosa le sirve para una comida pueden darle en una fiesta como picadas ustedes le darán el uso que quieran pero sabrosas si son bueno mis amores vamos a probar esta delicia miren espectacular no les de miedo cojanlo con la mano vamos a ver qué delicia les cuento que ustedes lo prueban y van a quedar matados pruebenlo háganlo y disfrutenlo bueno mis amores esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo y les pido de que me sigan en mis redes sociales síganme en instagram en todas mis redes sociales que vamos a tener recetas deliciosas muy deliciosas sencillas y con sabor disfrútenlo bye bye un saludo que si no que si no que si no Gracias.